Está con nosotros, cómo no verlo con esa estatura, ¿no? Don Iván Pudujé. Ah, nos ha traído su mapa. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, bien. Trajimos un mapa distinto esta vez y queremos partir con una reflexión un poquito optimista, ¿cierto? Hoy día se requiere en el país en que estamos viviendo. Venimos de una tragedia gigantesca que ha afectado a cuatro regiones del país. Tratamos de ver el lado positivo de esa tragedia. Vamos con la primera lámina, señor director. Y esta foto, ¿cierto?, que es del embalse convento viejo, es la otra cara de la tragedia, ¿cierto? Y cuando veamos los datos de cómo aumentó la camasilada del embalse, la verdad es que es impresionante, ¿cierto? Desde junio, que era la primera medición, hasta agosto. Entonces, lo que queremos presentar hoy día es una oportunidad para que este proceso de reconstrucción que está en marcha sea visto por el gobierno como un plan de obras públicas, primero, que hace falta, que genere empleo en la zona y que además recupere la capacidad productiva que se ha afectado en valles vitivinícolas. Por la agricultura. Agricultura, vino y también colectiva. Eso por los canales de regadío que desprenden, que salen desde un embalse, ¿cierto? Los canales de regadío. Ahí vamos a entender cómo se afectó y por qué se afectó tanto esta zona con las aguas. Vamos primero a la primera lámina para tener una idea de la buena noticia. Estos gráficos muestran la capacidad total que tiene Chile en agua acumulada, ¿cierto? Que es nuestra reserva estratégica. En el año 2014 teníamos 3.700 millones de metros cúbicos. En el año 2015... ¿A la misma fecha, sí? Sí, a la misma fecha. 4.141, al 22, 4.000. Y fíjate que a junio del 2023, respecto a junio del 2022, esto sí, aumentó un 34%. Entonces fueron las lluvias que se registraron hasta el 27 de junio, ¿te acuerdas? Claro, la primera etapa complicada. La primera etapa complicada. Que al 23 de agosto la capacidad aumentó de un 34% a un 49%. O sea, tú puedes ver que casi 500 millones de metros cúbicos se cargaron en los embalses. Casi se duplicó de acá ya, ¿eh? Si tú mirabais aquí con el 2014... Ahora, para ponerlo en contexto, veníamos de una sequía. Esto es un año... Aquí estamos en etapa normalidad. ¿Por dónde anda la normalidad? Mira, es muy relativo la serie en larga, claro. Por supuesto, si nos vamos al 2012, 2005, 2007, estábamos con números similares a esto. Se ha producido una U. Pero lo que es más impresionante acá, y eso es lo que creo que el gobierno tiene que ver con una oportunidad también, es que tenemos un incremento del agua con todos los desastres que vimos, de la cual solo captamos aproximadamente el 20%. ¿Por qué captamos tan poco? A ver. Porque tenemos poca capacidad de embalses. Porque mucho escurre, ¿cierto? Y se dispersa hacia pequeños tranques, canales y finalmente sale al mar. Y con estas lluvias en particular, eso fue muy fuerte. Entonces, lo que hago presentar hoy día es una propuesta muy simple para ver de qué más forma nosotros podemos parar ese 84% y retenerte 100 millones de metros cúbicos. ¿Ya? A través de cinco embalses y una serie de obras que le vamos a presentar. ¿Hay que construir, entonces? Hay que construir esa obra. Hay que entrar a picar, hay que entrar a picar. O sea, la señal que el presidente iba a dar, yo creo, con la ministra, además López, que es una ministra que me gusta, pero es una personalidad fuerte, es directa, viene del sector sanitario, y no se demoran a decir que el colector de viña era culpa de ellos. ¡Pum! ¡Listo! Sí, sí. ¿Te viste cuento, no? Sí, con respecto al cocavón que se produjo ahí en las dunas. Esta es la oportunidad para que usted implemente el plan de embalse que está postergado hace mucho tiempo y genere una, no un plan Marshall, sería mucho decir, pero un plan de inversión potente en estas tres regiones afectadas. Vamos a la mina, por favor. Fíjate que esto es lo interesante. Esto compara la curva, es el porcentaje de la capacidad del embalse que está ocupada. ¿Dónde está la zona más compleja? El coquismo. El coquismo tiene un problema serio. ¿Ya? O sea, acá dice que tengo el, se puede ver, con viento vejo, la paloma, Puclaro, que son los embalses del norte, y a medida que la curva aumenta, quiere decir que estoy con 100% de capacidad en el embalse de Igua del Maule, en Titubén del Maule 96, en Coyhueco del Maule 90, en Lago Laja, y yo digo, baja porque es demasiado grande la capacidad, pero lo que vemos nosotros es que las inundaciones tenemos casi un 90% de ocupación. Eso es inédito. Sobrando agua. O sea, lo que quiere decir esto es que perdimos un enorme volumen de agua que podríamos haber aprovechado si hubiéramos tenido estos embalses operativos. ¿Ya? Perdón, ahí puedo hacer una pregunta. Claro, vale. Si hubiese habido estos embalses de los que tú hablas, operativos, ¿podríamos haber encausado ese exceso de agua que corría por el Mataquito y por estos ríos que de alguna manera salen? Exactamente. Ya, o sea. Podríamos saber, primero, reducido el impacto sobre las localidades, clave, ¿cierto? En el Teno, el Mataquito, el Tinguinirica. Sí, claro. Y segundo, podríamos generar una reserva estratégica de agua que nos permita afrontar las sequías que vienen y que se puede usar tanto como para riego como para distribución en centrales de pasada que están proyectadas algunas de ellas en los cajones, ¿cierto? La precordillera. O sea, esto lo propuso el presidente Lago hace, no sé cuánto, el 2004, fue la primera... 20 años. 20 años, exactamente. Y fue el plan de embalses. Y se ha ido ejecutando de a poco, te fijas, el Vato, la Paloma, el Puclaro, el último fue cierto Convento Viejo, con algunos problemas, pero estamos atrasados. Vamos hasta en la mañana para que podamos ver. Quiero explicar en síntesis los colores. ¿Por qué quedó la embarrada técnicamente? Porque, primero, la distancia que hay entre Rancagua y la cordillera, y los 2.000 metros, son 70 kilómetros, una pendiente, sabemos, muy acelerada, ¿ya? Entonces el agua baja muy rápido. Pero además de bajar rápido, se enfrenta con la cordillera de la costa, que son todos estos cuerpos que ustedes ven en color verde, son cerros. Y entre medio de los cerros se producen angosturas. Y en esas angosturas es donde generaron la mayor cantidad de problemas. Por ejemplo, Rancagua no tuvo tantos problemas, ¿cierto? Pasó el agua por Coya, esta es la cuenca del Cachapoal. Pero cuando se empezó a ir hacia Rinconada, ¿cierto? De Parral, hacia Los Bronces, hacia Hidago y hacia el sector sur, ahí se produce el estrangulamiento con la angostura entre los cerros y los poblados. ¿Qué es lo que pasa ahí? El agua viene muy rápido y no puede, en el fondo, tomar capacidad y se desborda. Y se desbordó en varios puntos que suman esta población de acá aproximadamente 60.000 personas en el agua afectada. Lo que está en rojo es lo que se inundó, ¿ya? ¿Qué hay que hacer acá para resolver esto? Vamos a la siguiente lámina. Ya. Acá hay tres enlaces que están en la carpeta y no se han construido. ¿Y por qué no se han construido? Por diversas razones. No, no, porque se postergan, porque el estudio de impacto ambiental se alarga, porque se adquieren concesiones. ¿Cuánto tarda el famoso? Es que han sacado harto relucir el tema de lo complejo que es obtener los papeles, permisos en la mediación ambiental para resolver estos temas. Hoy día es una pesadilla. ¿Pesadilla? Sí, ocho años. Ocho años, cuatro años. Y toca arresto arqueológico, seis años más. O sea, hoy día nosotros nos quedamos sin un hospital en pandemia, en el Salvador, porque encontraron unos excusados del siglo XVIII. No, pero si es cierto. Ay, en serio. Se están guardando en una bodega ahora. Nadie los puede ver, pero eso fue la razón. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Tenemos el base... Ni un sábado más encima estaban. Ah, no. Tenemos un base Codegua, hay que hacerlo. Nido de Águilas, hay que hacerlo. Esto lo propuso una empresa. Y el bollenar, que es súper antiguo, hay que hacerlo. Pero además de eso, que nos permite retener la bollenar cordillera, baja los caudales, todos estos puntitos que tú ves acá en amarillo son tranques que ya existen. Porque todos los valles de Chile tienen un sistema fantástico de canales y tranques. Acá se alcanza a ver algo. Es una red de miles de kilómetros de canales y de tranques de regadío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el temporal? Venían los ríos cargadísimos los esteros, se fueron hacia los canales, reventaron los canales, rebalzaron los tranques y rebalzaron los pueblos. Dale, Tere, pregúntame más. Ya que está convertido en el hombre del tiempo. No, 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 no. Esto bastante... Es un perfil nuevo que conocemos, estamos viendo... Esto es un plan de 300 millones de metros cúbicos. Bueno, ahora mismo, pero te ve igual al señor del tiempo. Yo hay una cosa que no entiendo, que tiene que ver con el clima. Literal, a lo mejor alguien sabe acá. ¿Por qué se asocia la lluvia de invierno al cambio climático? Porque yo tiendo a pensar que la lluvia de invierno es algo más o menos normal y frecuente. Y te fijas que dicen que el cambio climático ha hecho todos estos cambios. La corriente del niño y la niña. Esto llegó para quedarse y uno dice, bueno, lluvia en invierno. Lo que tiene que ver con el cambio climático es el tema de la isoterma, que eso todos los expertos lo dicen. Ya, a ver. Y es que el agua se congela más arriba. Y cae como nieve. Y cae como agua en el fondo y arrastra más volumen de agua y cae mucho más rápido. Entonces, la fuerza con que cae esto mismo va a ser en Copiapó, en Antofagasta. Es cosa de tiempo. ¿Pero ustedes no recuerdan esto mismo hace muchos años? No, pero el punto es que llovía, sino con frío. No. Y por lo tanto, se acopiaba el agua, se acopiaba como nieve. Pepe, ¿pero tú no lo recuerdas? Y ahora el problema es que llueve con temperaturas más altas. ¿Pero no recuerda eso? Y entonces no para nada. Episodio del pasado. No, en episodio del pasado. Yo digo con... Yo recuerdo mucho episodio. Yo recuerdo... Con temperaturas altas, digo. A propósito de que el vino envejece bien. Yo recuerdo que llovía, que llovía, pero que se las pelaba lloviendo varios días seguidos. Y era muy excepcional que pasara algo como lo que pasó en el Mapocho, que pasó dos veces, digamos. En los chocitos. Sí, años. Pero después llovía una semana. La semana entera. Y llovía. Todos los años se pavimentaban. Se salía en todo. Hoy día llueve rápido. Se salía en la construcción. Se salía en la construcción. Nosotros hicimos una red de colectores extraordinaria en Santiago. Está pendiente en Viña. Pero Santiago fue extraordinaria. San Juan de la Gua, Vespucio, Foylanroa. O sea, es una inversión gigantesca que evita que la ciudad colapse. Acá no. Porque estos son sectores rurales. Esta es una nueva. Me cambiaste la palabra. Es que te quiero mostrar esta porque esta es la más dramática. Santa Cruz. Y yo escuché acá a periodistas y a noteros diciendo que había que mover ciudades. Gualañé hay que desplazarla. Y le decía a la señora, ¿cómo van a desplazarme a mí? Porque hay un cementerio ahí. Y mis colegas arquitectos hay que tenerlos alejados ahí. Incluso a mí también. Hay que decirlo. Porque uno se tiende a tentar con esta cosa de que la ciudad está en zona riego y que moverla. Nos pasó en Chaitén y fue un desastre. Entonces, acá lo que muestra acá es Santa Cruz. Santa Cruz fue golpeadísima. 80% de la ciudad bajó el agua. ¿Por qué? Porque venía el agua, ¿cierto? Del Tengriirica, ¿cierto? Y se sumó del estero Chimbarongo, que es el que viene acá del convento, del embalse, que contuvo el agua porque se llenó. Completamente. Si no hubiera estado esto, probablemente tuviera seguido el árbol. Y cuando se sueltan estos dos flujos, caen acá. Y como se angosta, te fijas, por los cerros, se produce un rebalse que deja la embarrada. ¿Ya? Entonces, usted fija, y también ocurrió acá en San Fernando, que es un dos líder. Usted es de allá, ¿no? No, yo soy de la región del Maule, Talca. Va, bueno. Talca, Parilondres. Vamos a ver. Pero se fija que acá lo que tiene es el río saliéndose y la propuesta. La propuesta es el enlace, el embalse Antivero-Tengriirica. Este es un embalse extraordinario porque junta el estero Antivero, el río Tengriirica que permite acumular este puro embalse de 50 millones de metros cúbicos. Ampliar el convento viejo y acá hacen una red maravillosa de tranques de regadío. Cada uno de estos son tranques de regadío y estos son mejorar todos los canales. Nosotros fuimos revisando todos los canales más importantes y los tranques de regadío que se pueden ampliar y esta es inversión que va directo a los agricultores porque ya están pasando puros bonos. Estas inversiones las tienen que hacer ¿quiénes son? El Estado de Chile. El Estado de Chile. Hay algunas que pueden ser concesionadas pero después hay que cobrar una tarifa pero finalmente el Estado de Chile la hace. Vamos a la siguiente. El último la cuenca del Teno y Mataquito que escuricó y acá se produjo una situación muy compleja porque está el caso de Galilea en Zapallar que claramente una construcción instala una zona de riesgo esperemos que las investigaciones detecten qué pasó acá pero esto es absolutamente irregular constructora y Galilea. Después está Sagrada Familia ¿cierto? Sí. Y acá donde está Guarañé donde decía la señora vamos a tener que mover el poblado no es necesario mover el poblado en ninguna parte del mundo ha sido necesario. Entonces acá en esta cuenca maravillosa del Teno y Mataquito vamos a la propuesta vamos a la propuesta ¿Tenemos una lámina más o no? Sí. Ahí está. Ampliación Convento Viejo enlace la jaula este es el enlace más esperado por todos los canalistas del Teno lo están esperando hace 20 años Bárbara 20 años entonces presidente haga ahora el envase el Teno de la jaula están los diseños está la voluntad están los recursos y de esa manera usted puede generar empleo y aumenta la capacidad Aceleremos el papeleo entonces en esa zona Aprovechemos que se está diseñando el presupuesto el próximo año Por supuesto Que lo pongan en el presupuesto Pónganlo en el presupuesto Qué buena idea ha tenido hacer esa petición Es muy importante con esta lámina vamos a terminar porque lo que no nos puede pasar es una lámina de la NASA que muestra cómo perdimos el agua Me vas a decir que ese es el agua que todo ese color es de la que entró al mar Toda la que se murió Este es un fondo que compara el mayo 18 y el julio 1 Pero esta agua que nos hace tanta falta y nos va a hacer mucha falta la perdimos Tenemos que construir los enlaces Tenemos que construir los tranques de regadío y tenemos que darle buenas noticias a los vecinos de esa zona Bárbara Por obras Una asesoría gratis de don Iván Poduje al gobierno de Chile Muchas gracias por su mapa ¿Por qué no me haga así? No, no Es tan espectacular el estudio y todo lo que ha hecho Lo que pasa es que yo creo que hay momentos en que uno tiene que criticar y ser que hay propuestas también porque las personas necesitan propuestas e ideas para surgir ¿Ya? Así que muchas gracias Son obras del futuro Además son obras que nos van a descender No benefician a un gobierno en particular No, no nos alcanzan a hacer en dos años tampoco Si son para más tiempo Nunca Chicos, le quiero decir que por la hora te damos las gracias Iván por haber estado con nosotros Gracias chiquillos Bueno, como ya son más de las 10 de la noche estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años Bien hecho Hannes Kaiser Indultados es presentado por Cremaschi Furlotti desde el Valle del Maule vinos únicos y con carácter Cremaschi Furlotti es una viña familiar y con tradición que desde el Valle del Maule produce vinos únicos y con carácter Zinfandel, Malbec o Pinot Noir son vinos que se hacen con amor, sensibilidad y poesía como las celebraciones que se hacen con vino porque eso acerca a la gente y además celebra en septiembre y entra a la tienda online www.cf.cl y aprovecha un 30% de descuento en todas las etiquetas con despacho gratis a todo el país ideal para celebrar este 18 Cremaschi Furlotti una viña con certificado de sustentabilidad del Valle del Maule